El Siempre Estará Contigo Y con la bendición de Dios Me conmiglas en presentar Al Ministerio de Alabanza y Adoración Gloria, Gloria, Gloria Celestial Desde Huancayo, Tierra de Adoradores Cuna de Adoradores Vamos con gozo y alegría Alabale a Cristo, Alabale a Cristo ¿Por qué llorar? ¿Por qué? Si Dios está conmigo ¿Por qué llorar? ¿Por qué? Si Dios está conmigo ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? Si Dios está a mi lado ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? Si Dios está a mi lado Seca mis lágrimas Oh papito lindo Seca mis lágrimas Dios poderoso Seca mis lágrimas Oh papito lindo Oh papito lindo Seca mis lágrimas Oh Dios poderoso Enfugará Dios Toda lágrima de vuestros ojos Y ya no habrá más muerte Ni llanto Ni dolor Porque las primeras cosas Ya pasaron ¿Por qué llorar? ¿Por qué? Si Dios está conmigo ¿Por qué llorar? ¿Por qué? Si Dios está conmigo ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? Si Dios está a mi lado ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? Si Dios está conmigo Si Dios está a mi lado Seca mis lágrimas Oh papito lindo Seca mis lágrimas Oh Dios poderoso Seca mis lágrimas Oh papito lindo Oh papito lindo Seca mis lágrimas Seca mis lágrimas Seca mis lágrimas Oh Dios poderoso Oh papito lindo Oh papito lindo Seca mis lágrimas Seca mis lágrimas Seca mis lágrimas Seca mis lágrimas Oh Dios poderoso 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 Seca mis lágrimas Seca mis lágrimas